María Corina Machado advierte fuerte ola migratoria de hasta 5 millones de venezolanos. La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que si el mandatario Nicolás Maduro continúa aperrándose al poder se puede desatar una ola migratoria de cerca de 5 millones de venezolanos. En medio de una videoconferencia Machado afirmó dirigiéndose a Androquén. Si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, por las malas al poder, solo podremos estar viendo una ola migratoria como nunca hemos visto. 3, 4, 5 millones de venezolanos en muy poco tiempo. Machado hace este llamado al presidente mandatario porque México tiene un poder importantísimo porque tiene un canal directo con el régimen. Y añade que, espero, que el gobierno mexicano entienda la enorme responsabilidad que tiene. Por su parte, el gobierno mexicano se ha mantenido silenciosos frente al proceso electoral en Venezuela e incluso criticó que la comunidad internacional se involucrara en la política interna del país caribeño. Que no metan las manos ni las narices, señaló Andro ante las acciones de la OEA de no aceptar los resultados presentados por el CNE. Adicional al llamado a México, Machado también afirmó que tanto Colombia como Brasil pueden establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva, puesto que ambos países tienen líderes de izquierda. De acuerdo con las cifras compartidas por la ONU, cerca de 7,7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años como consecuencia de la crisis política que permanece en su país. Los venezolanos se han sumado a los cientos de miles de migrantes de otras naciones que atraviesan México para llegar a Estados Unidos.